El nombre va a seguir y se llama Cristalena Georgieva, es una búlgara de 65 años que ahora es la nueva... 66. 66. Perdóname que te corrija, porque ¿sabes por qué es importante la edad? Porque hasta ahora era la propuesta de los países europeos para que ella presida el Fondo Monetario Internacional. Pero había un problema, una enmienda que además fue muy polémica, que cuando se corrige, creo que si no me equivoco fue el 2 de septiembre que se corrige esta enmienda, ya dejaba traslucir cierto favoritismo para que sea Cristalina quien presidiera el Fondo Monetario. ¿De qué se trata esta enmienda dentro del reglamento del Fondo Monetario? Que ninguna persona podía presidir ese cargo, es decir, estar a cargo del Fondo Monetario Internacional, si tenía más de 65 años. Y ella tiene 66. Con lo cual borraron esa cláusula dentro del reglamento del Fondo Monetario y casi que era un hecho que evidentemente lo estaban haciendo para que Cristalina Georgieva fuera designada finalmente, como se conoció hoy Nacho, la titular directora del Fondo Monetario que va a presidir a otra mujer fuerte, Christine Lagarde. Es la primera titular del Fondo Monetario que proviene de un país emergente, su antecesora francesa, Christine Lagarde. Y por otro lado también hay que decir que contaba con mucho apoyo por parte de los países europeos que en algún momento habían propuesto a un holandés, pero que también producto de lo que estamos viviendo a nivel mundial y la representación de las mujeres en lugares importantes empezaron a considerar que tal vez, incluido también su currículum, era mejor tal vez una mujer en ese lugar. ¿Qué es lo que se sabe hasta ahora de ella? Que como decíamos antes, va a ser una persona importante de la política mundial, pero también alguien de quien vamos a estar hablando muchísimo en la política nacional. Mirá, fue vicepresidenta de la Comisión Europea entre 2014 y 2016 y también ocupó el puesto de consejera delegada dentro del Banco Mundial desde el año 2017. Es decir, ya tiene una gimnasia dentro de organismos que se encargan de instaurar, por ejemplo, líneas de financiamiento para países que lo necesitan como Argentina. Eso por un lado. Por otro lado, también decir que al venir de un mercado emergente, al venir de un país que no es de las economías más desarrolladas de Europa, tiene tal vez una mirada más simpática de cómo se evoluciona dentro de una economía con un país que tiene situaciones vulnerables, pobreza. Muchos de estos países que están en economías emergentes, no solo Argentina, suelen incurrir en problemas de déficit fiscal. Con lo cual, lo que aspiran o lo que está pretendiendo esta gestión, y seguramente también la próxima gestión tenga que hacerlo, es a tener un buen vínculo con esta nueva mujer que ocupa ese rol tan preponderante y con quien ahora sí se van a tener que sentar. Quienes presidan el Ministerio el año próximo de Hacienda y Finanzas para poder renegociar ese contrato con el Fondo Monetario. Recordemos que todavía no asume, asume a principios del mes próximo, y que la comitiva técnica del Fondo Monetario Internacional vendría el 14 de octubre a la Argentina. Es decir, esa misión técnica ya va a llevar el aval de esta mujer que a su vez va a estar acompañada en el directorio por cuatro hombres, que son subdirectores. Y es ese quíntuple sillón tan importante dentro del directorio quien va a tener que ponerle el sello al nuevo acuerdo con el Fondo Monetario de las metas que Argentina tenga que cumplir. Gracias.